¡Muy buenos días compañeros y compañeras naturalictos! Vamos hoy con un vídeo de trasplantes, ya sabéis que este año vamos a hacer muchos, pero bueno, a este le toca, veis que ya está levantado el sustrato, por lo cual son las raíces ahí enrollándose, ahora lo veréis, ¿vale? ¿Qué es lo que le vamos a hacer a este pequeño ajo? Pues vamos a sacarlo, ¿vale? Vamos a usar la misma maceta y el sustrato que tiene, recordad que es pómice con algo de turba, vamos a reutilizarlo, la turba ya no está, evidentemente, hace dos años que lo pusimos aquí, aquí hay raíces incluso por fuera del musgo, sí vamos a reutilizar el pómice. ¿Cómo se reutiliza el pómice? Pues muy sencillo, se mete en una bandeja negra, por ejemplo, con la que ya tengo, un cubo, ¿vale? Y se le quita todo lo que podáis, lo podéis tamizar, le quitáis los restos orgánicos, de raíces, de restos orgánicos que hayan caído, de tritíboros, comiéndose lo que sea, resto de abono supongo, ¿vale? Bueno, y eliminamos el resto orgánico que podamos del sustrato, siempre es mejor tamizarlo cuando esté seco, que caiga todo el poco polvillo que tenga y residuo, se quedará lo más uniforme posible, como era el sustrato. En este caso hablamos del pómice, la cadávera en el norte dice que la reutilizan, yo aquí abajo, por lo menos en mi zona lo veo imposible. Entonces, una vez hemos hecho eso, cogemos una bandejita o donde sea y lo extendemos al sol unas 48 horas, un par de días por lo menos, ¿vale? Para desinfectarlo y sanearlo al 100%. Ya está, y ya podemos reutilizarlo otra vez. En este caso no vamos a reutilizarlo, vamos a usar nuestra mezcla, la mezcla de sustrato genérica para la mayoría de especies de nato de cora, la que nosotros vendemos, ¿vale? El que la quiera, pues WhatsApp al teléfono de contrato, 6333-0804-3, repito, 6333-0804-3, y la vendemos por litro, el litro sale a unos 2 euros o algo así nada más, o sea, para los chiquitines, y el grano medio, este vale para los chiquitines y para este tamaño como mucho, luego ya habría que subirle un poco el grano, a ver si lo conseguimos más grande. ¿Veis que tiene algunas hojitas negras, ¿vale? Y eso es porque el oligustrum con el frío las pasan canutas aquí, algunos son semicaducos, otros simplemente lo pasan mal como este, y luego ahora llega esta época y empieza a brotar, vais a ver los pompones, ahora os acerco una toma de cerca, donde vais a ver que está óptimo para trasplantarlo, de hecho ya voy una semanita tarde, pero todavía se puede sin problemas, así que lo vamos a hacer. Estos pequeñajos, pues suelen ser de los primeros, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar las raíces como siempre, con nuestro cepillito, vamos a romper el cepillón, no vamos a romperlo del todo, ¿vale? Vamos a dejar la parte de aquí cerca, vamos a meter la tijera, vamos a cortar, y también vamos, por supuesto, lo primero que hemos hecho ha sido semidefoliarlo o desfoliarlo casi al completo, vamos a dejar solo lo nuevo, lo vais a ver a continuación, si no lo habéis visto ya, ¿vale? Pues el vídeo todavía no lo he montado. Una vez hemos hecho esos pasos, preparamos nuestra maceta, normalmente se suele preparar antes, yo como tengo aquí un cubito con agua, pues lo dejo en el agua, y mientras voy preparando la maceta. ¿Por qué lo hago así? Porque en el cubito con agua, tengo un pequeño porcentaje, un 0,5% de aminoácidos, ¿vale? Para que ayuden a la rueda a recuperarse cuanto antes. Lo tengo en un bañito con aminoácidos. ¿Por qué lo hago así? Porque en ese proceso, en ese tiempo, en esos minutos que tardo en preparar la maceta y el sustrato de edad, pues ha absorbido bastante, luego en el riego se va a ir el resto. Si aplico después del riego, tiene que ser después del riego, no durante el riego, ¿vale? Porque al regar se lavaría el sustrato y solo quedará lo que ya ha absorbido o lo que echéis después. Así que, eso es todo. Ahora a continuación, la actualización del arbolito ya... ¿Estás plantado? ¡Suscríbete al canal! Bueno, y este, como ya he dicho hace un momento, es el resultado final tras el trasplante. Que, como veis, bueno, le hemos quitado unos alambritos que tenía todavía puesto. Ya le hemos puesto otro par, ¿vale? Hemos enderezado un poco esta y una trasera de la que da fondo aquí atrás para colocarla. Y le hemos vuelto a poner el tensor de esta rama y el tensor de ella. Recordad que esta rama, para los que no hayáis visto el vídeo, os vais a la lista de reproducción que tenéis para aquí arriba un enlace, un pequeño botón, le dais y os llevo a la lista de reproducción donde están todos los trabajos de este árbol. A lo largo de estos tres últimos años, porque creo que ya van tres, desde que lo empezamos de cero. Bueno, veis que este principio está nada más la única que traía de fábrica y que perdonamos y que las hemos tenido que ir girando poco a poco con tensores. Este año hemos girado un poquito más hasta que, bueno, que la coloquemos así del tirón. Podríamos hacerlo ya, pero lo vamos haciendo poco a poco, de tal forma que el árbol poco a poco se vaya haciendo. Como veis, tenemos ya todas las nubes más o menos bien colocadas, tenemos una ramificación muy fina, muy retrocedida y hemos cambiado un poquito el ángulo de plantado para volvernos a nuestro frente. Recordad que nuestro frente, lo dijimos en el primer vídeo, iba a ser este tronco principal con este pequeño trasero saliendo hacia un lado ligeramente, ¿vale? No así como pretendía la gente que lo hiciéramos un doble tronco. ¿Podríamos haberlo hecho? Sí, perfectamente, pero a nosotros nos gustaba más el reto de hacerlo así. Con lo cual, poco a poco lo hemos ido haciendo. También hemos quitado el musgo del que teníamos antes y repuesto encima, ¿vale? Las zonas más superficiales donde cerca de nevar y están las raíces más al aire, ¿vale? Para protegerla. Poco a poco este musgo volverá a tapar la maceta entera. Restará un poco de permeabilidad, pero como siempre se va a mantener húmedo. No va a llegar a ocurrir eso porque esta especie quiere muchísima agua, siempre, siempre, siempre húmedos, ¿vale? Nunca dejamos secar el sustrato e incluso poniendo una bandeja de marmón en el verano. Ahora, como nuestro nuevo sustrato tiene algo de materia orgánica, tiene un 10% de turba, va a aguantar otro par de años perfectamente aquí y volveremos a trasplantar. Estos árboles se trasplantan bastante a menudo. Así que eso es todo este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!